¿Se puede decir que mi vida es antes de Cristo y después de Cristo? Sí, de verdad. No solo... Yo siempre digo que, por más de que moría todas las noches en la cruz, Jesucristo Superstar fue mi renacer, tanto a nivel profesional como personal. Jesucristo Superstar conocía a mi mujer. Y a la madre de mi hijo. Y me cambió la vida por completo. Y yo siempre escucho esa frase de que al lado de cada hombre hay una gran mujer. Y yo no sé si soy un gran hombre, pero ella es una gran mujer. Aprovecho a decir esto porque hoy no vino. Si no estaríamos llorando los dos, ¿sí? Bueno, a continuación, ya hicimos muchas cosas del pasado. Nos fuimos a los Oldies, Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superstar. Y ahora me gustaría cantar algo de hoy, de hoy, del hoy, del musical Once. ¿Lo conocen? Y también vamos a cantar una canción de un musical que realmente revolucionó la escena local acá, en Argentina. Y que vuelve, y vuelve, y vuelve, y volverá. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. React Games that never amount To more than dare men Will play themselves out Take this sinking boat And point it home We still got time Raise your hopeful voice You have a choice You've made it now Falling slowly Eyes that know me And I can't go back Loose that take me And erase me And I'm painted black Will you have suffered In love and work with yourself It's time that you won't Take this sinking boat And point it home We still got time Raise your hopeful voice You have a choice You've made it now Falling slowly I'll sing it now One, two, three, four We need some light First of all We need some light No, two, three, four No, two, three No, two, three No, two, three No, two, three Señoras y señores Los días se van Esa es nuestra realidad Enfrentas lo que sentís Y si hay dolor Seguís Algún fantasma habrá Que no se irá Y no está mal Y se puede sobrevivir Y se puede sobrevivir Y se puede ser feliz Sin seguir el manual Que te obliga a ser feliz Días se van Y aunque llueva sin parar El dolor Hay que vivir Ese precio Por sentir Nos cuesta Tanto amar Y aún así No dejar de amar Y así la noche terminó Y así de pronto amaneció Y nos asombra Cuanto nos costó mirar Y el mundo gris desolador La luz le puede dar un color Dale, dale, dale Luz, luz, luz Los días se van Hay caminos de color Y no importa donde va La luz va a comprar detrás del temporal hay una luz hay una luz hay una luz y aunque es apretada y en la reina oscuridad prenda una luz hay 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 una luz